¡Joder! ¡Estás ligado! ¡Papu! ¡Dale, Papu! ¡Oh, mamá! ¿Estás o no? Sí. ¡Hola a todos, chavales! Bienvenidos a un día más a mi canal de un nuevo vídeo y hoy os traigo un invitado muy especial ya los conocéis todos, es el señor Robert ¡Mierda! ¡Oh, buenas! ¡Buenas! Ahí está, lo tenemos ahí, lo tenemos en mi cámara también aquí al ladito mío. ¿Y qué vamos a hacer, Robert? Vamos a hacer un footdrap challenge. Yo contra ti, tú contra mí A por los tots. ¡Ajá! ¡Ajá! Te tengo ganas, Buyer. Yo también te tengo ganitos Ha quedado muy guilloso, eh Muriendo de ti con ese pelo. El reto este consiste en hacer un footdrap y por cada jugador touch que nos toque ganaremos 10 puntos del resultado global es decir, si yo saco un 190 y me encuentro a 3 touch por el camino, pues de ese 190 sumaré 30 más. Y el perdedor tendrá que hacer una cosa que no me hace nada de gracia. Robert, ¿qué es esta? El perdedor tendrá que abrir 10 sobres en el momento que salgan los tots de la Premier en la tienda. Abría 10 sobres y los tendrá que descartar todos. Le toque el touch más potente, le toque el touch mierder, le toque lo que le toque lo descartará. Así que Robert, vamos a por ello. Si queréis ver cómo hemos empezado el reto, ir a su canal porque ahí está la ida si venid del suyo al mío, pues joder hola a todos, bienvenidos los nuevos, los que ya me conocéis aquí estamos de familia y vamos a empezar. Vamos a empezar porque esto, o sea, ya llevamos una valoración cada uno. ¿La digo o no la digo? Tila. Yo he sacado 185. Una miseria, lo sé, pero Robert, ¿tú qué has sacado? Eh, tampoco mucho más, 186. La madre, qué parido, vaya... ¡Está guiada igual a un gualadísimo! Perdón, ¿me lo puedes repetir? ¡Está guiada igual a un gualadísimo está esta mierda! ¡Vamos allá, que no estoy ni en el foodtraf, estaba en la tienda transferible comprándome condones! ¡Aguiada igual a un gualadísimo! Tengo la formación, ¿tú la tienes? Yo también la tengo. Tres, dos, uno, ¡pum! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vamos allá, por favor, que se haga tors de inicio, de inicio ¡Uy! ¡Eso no es tors! ¡Totis! ¡Vale, vale, vale! ¡Me gusta! ¡A mí no me gusta! ¡A mí me encanta! ¡Mediocapista! ¡Yo le doy! ¡Ya le doy! ¡Muy también! ¡Totis, Totis, TOTIS! ¡Uhhhh! ¡Madre mía! ¡No es un TOTIS! Me renta mucho, me ha salido TOTIS Y ni esta TOTIS, pero no es un TOTIS No suma 10 puntos. Está bien, pero Podría estarlo, vale. Tercer jugador Tercero, lo tengo ¡Uy! ¡Delanzero! Le da a mí que no voy... ¡Uh! Ooooooooooo! Voy a jugar inteligente. No voy a tirar por la Santander. Cuarto jugador Vamos a la defensa. Me tiro para abajo Por favor, un toch, un toch por ahora Me da igual la química que esto no Cuidado, no, no jodas No mames, no mames, wey ¿Cómo vas? Bien en química Jodidamente bien en química Valoración, puedo mejorar las cosas como son Pero quiero dejarme claro la química Y luego sacar lo más gordo Bueno, no acaba de empezar esto Oh, ay, los platos Un toch, por favor, no, no, no No, 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 un toch, por favor ¡Lo tengo! ¡Tengo un defra... ¡Uhhh! ¡Uhhh! Que esto ya... Ya... Defensa El Robert huele a que está cagadito Tiene miedo y yo no tengo miedo Vale, me gusta, me gusta, me gusta Es que me estoy arriesgando, no estoy yendo por la Santander Me puede salir mal la cosa Me da, me da que vas a mamar Muy fuerte, Roberto Bueno, 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 aún me queda, me queda el 3 del 11 Vale, a mí también Vale, voy a tirar al extremo derecho Yo he sido muy izquierdo, mira a Ronaldo Totti ¿O no? Porque necesito uno de la premia ¡Lincho! ¡Aaah! Está bien, pero es Messi normal Y claro, Messi normal como que chirría ¡Dame un puto! Me quedo con un pein, me quedo con un pein normal Messi sale luego Vale ¡Defensa! Va, por favor, por favor Que me salga un gramos Que me salga el bolito ¡Aaah! Vale ¡Uhhh! Otra vez, tío Es que el azul y se me pone nervioso Me pone nervioso ese azul ¡No! Bueno Está muy bien, pero no me da valor No me da química ninguna Y eso me pone muy nervioso Vale, resumen Te lo digo directo Química 75 84 de valoración Vale, tiro yo Valoración 88 ¿Dónde vas? Química 75 Me sacas 4 puntos Me la estoy sacando Pero loco Portero, por favor Le siento un portero sí o sí Por favor El más mierder Me da igual Uno Uno de la Por favor No, no No, 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 no No tengo portero, tío Te puedes salir luego No te estreses, Buller Yo quiero Interpenza de la Príncipe Por favor, por favor ¿Por qué me he arriesgado? Es que ¿para qué voy para la Premier, tío? Es que soy tonto Voy a jugar inteligente No voy a tirar por la Santander Vale, pero no tengo portero Y no me gusta nada, tío En serio No puedo, no puede ser No puedo vivir así No hay manera Me quedan 4 jugadores De los suplentes, Robert ¿Solo? ¿Tú cuántos te quedan? Ah, de los suplentes Vale, vale, sorry Es que he tirado por la Premier Y no me está saliendo bien el tiro Ay, qué penita No me... No llores No me seas así Championship 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 A ver, qué puedo hacer aquí Vale, 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 vale Me gusta, me gusta Y no me sirve No me sirve No me sirve Oh, sí Seguimos Seguimos Me quedan 3 Me quedan 3 Me la estoy sacando No voy a perder mi dinero Lo tocarísimo No lo voy a perder Pero esto no lo quiero Es que esto no me interesa, Buller Es que no me interesa Es que ¿para qué voy a la Premier, tío? Es que... Qué tonto Se juega la vida Y va por la Premier Es que soy tonto Te quiero, Robert Me quedan 2 jugadores De los suplentes Por favor Oh, sí Sí, está bien Pero quiero un tos Un tos Me da 10 puntos Me queda uno de los suplentes Y lo abro ya A mí también 3, 2, 1 Ya, vamos Por favor Bueno Bueno No sale tos Sigo sin tener un portero Me estoy poniendo nervioso Menos 3 ¿Por qué? Menos 3 Chucho, polla Esto es una mierda Venga, eh Reservas, Robert ¿Estás o qué? Sí, me quedan 5 reservas Va 3, 2, 1 Ya, vamos Va, por favor Por favor, portero Necesito un portero Necesito un portero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eso es lo que yo quería, nena Esto es lo que... Pero por... Pero es que me están timando, tío ¿Qué te ha tocado, Roberto? Me están tocando cosas Que yo creo que me van a dar química Pero luego no me la dan ¿Por qué? No lo entiendo por qué No lo entiendo por qué ¿Por qué está usted en la mierda? Y voy a por el cuarto Por la cola Ay, qué bueno que viniste, me sé Qué bueno que viniste Es que Mati me viene de puta madre también Es que me vas a ganar Es que necesito un central de la... De la previa, tío Un centralito de la previa Un centralito Solo un centralito Por favor, que estoy malito Me quedan tres ¿Cómo lo lleva, Robert? Mal Robert, ¿puedes confiar en ti mismo, tío? Tan negro lo ves Mira, te digo que en el foodtrap ahora mismo Tengo cuatro negros de mi cara Pues sí, no veo negro, la verdad ¿Lo ves más negro que el culo de Coco o no? Exacto Me quedan tres No, me he dado ya, me he dado No, esto no vale Esto, esto no Esto son peces Va, a ver si me anima un poco Y me ha dado un central de la previa Es que me lo va a ganar No No me lo va a ganar Pero, ¿por qué? Bueno, bueno, espérate, 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 papu Espérate, mira esto Mira esta jugada maestra de los dioses de RobertPG Pero no, no creo que me dé suficiente Vale Me he quedado uno solo Último Último jugador No, no salen azulitos Si me toman jugadores bestes Vamos a ordenarlo Para ver el resultado En unos minutos Tendremos ganador ¡Vamos! Chavales Tanto Ruben como yo Tenemos el equipo Acabado El equipo ya No podemos hacer ningún cambio Tal y como está ahora Es como definitivamente se va a quedar Los dos nos hemos tirado un rato Decidiendo Cual iba a ser los jugadores titulares Cómo iba a quedar todo Y yo, chavales Estoy bastante convencido De que mi equipo tiene muchas opciones a ganar Vengo con un punto menos del canal de Robert Pero no sé por qué me da Que tengo posibilidades de llevarle este Robert ¿Tú cómo lo ves? He estado todo el vídeo llorando Mis razones tengo Tengo una platilla de la Premier Pero Te digo Que he hecho un poco de magia Lo que entre ustedes Y tengo Bueno, no digo nada No digo nada Vale Lo digo yo primero Yo tengo 100 de química 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 ¡Oh, cabrón! Pensaba que no tenía 100 de química Yo también Yo también Vale Pues Valoración La decimos a la vez A la de Que tú me digas ya Vale 3 2 1 86 ¡Toma, toma! Soy el puto rey del Fuddraft, tío Soy el jodido rey del Fuddraft, tío Que lo ponga la gente en los comentarios El rey El rey es pa' siempre rey Soy yo No, 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 no El rey ha demostrado hoy Quién es el que los tiene, tío Y los tiene que bullen Y va tiempo demostrándolo Sí, sí Me ha ganado Con sus cosas Sus más y sus menos Pero me ha ganado Pero Pero yo Quiero otra revancha Buyer No puede ser tú el rey ¿Qué rey? ¿Qué falso rey? Es que ese es un falso rey Buyer rey del Fuddraft Si es que no suena bien En fin Pues sí, chavales Soy el rey Y como rey Yo no soy el que tiene que descartar los sobres Así que Robert va a tener que descartar 10 sobres Cuando salgan los Tots nuevos Lo tendréis en su canal Ya que yo he ganado En mi canal No vais a tener eso No olvidéis daros like Comentar Suscribiros Robert ¿Quieres decir algo antes de despedir el vídeo? Que ya ni me acordaba de los 10 sobres, tío Que nada Que espero que por lo menos les haya gustado Los dos vídeos a la gente Y Que volveré 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 y más fuerte Vamos a volver a ganar, chavales Hasta otra vez Adiós Vengo con Booyer Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el food draft Dura más Que llevar con dones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el...